No, porque no es cualquier 29, es el 29 de mayo. Igual ya quedamos marrones, que podíamos hacer el tuco con carne. También, también se puede, un estofadito. Claro. Pero bueno, hoy es el Día Nacional de la Carne, se celebra cada 29 de mayo en conmemoración del primer viaje del buque a través del Atlántico, llevando carne congelada al río de la Plata a Europa. Esto fue en 1876 y la Junta del INAC instauró esta fecha en la década del 80, con el fin de que fuera un día de difusión de la importancia de la carne y la dieta humana y para nosotros es casi un día patrio. Claro, yo quiero saber un poco más de esa historia de la carne congelada. Bueno, pero además es el primer 29 de mayo que Fernando Matos está al frente justamente en el Instituto Nacional de Carnes del INAC y lo tenemos por aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, antes que nada, Facu tiene dudas de este 29 de mayo. Bueno, en realidad hay un poquito de controversia porque el primer viaje en 1876 fue un viaje por primera vez que vino carne refrigerada de Europa, llegó a Buenos Aires en buenas condiciones y era enfriada, ¿no? Llegaba a congelar, pero era una tecnología moderna que hasta hoy perdura, obviamente perfeccionada. El ingeniero Charles Tellier, ingeniero francés, acondicionó un barco y logró por primera vez un cruce de Atlántico que tuvo sus percances, pero llegó la carne en condiciones de consumo, carne de ave, carne de cerdo y algo de carne vacuna. Y los productores argentinos fainaron 90 reces para recargar el barco y mandarlo para Europa, que era todo un hito, una revolución desde el punto de vista de la tecnología, porque por primera vez iba a poder mandar carne... Ya tengo tema para Telemundo. Carne refrigerada. Pero lo que ocurre es que en el medio del viaje se rompe el sistema y la carne no llega en condiciones. Al año siguiente, sí, viene a Montevideo, 1877, el 29 de mayo llega a Montevideo y hace un viaje con éxito. Exitoso. Eran ajustes de tecnología. Participa Lecoq en Uruguay, es en ese viaje. En realidad participó en el proceso de la ingeniería. Claro, Iba. Eran colaboradores de Tellier, que en aquel momento era el cambio tecnológico que marcó un hito en la historia de la industria de la carne. Yo lo compararía con el desarrollo de la tecnología de los últimos años, porque poder refrigerar... Una repasar de carne salada a carne congelada. Fíjense que más o menos la era de la carne salada duró 170 años y todavía no tenemos 170 años de carne refrigerada. Por lo tanto, son épocas de sistemas de conservación que de la mano de la tecnología, a partir de ese 29 de mayo, para nosotros significó un salto y un marco inicial del desarrollo de nuestra industria, que a partir de 1902 instala el primer frigorífico en Uruguay, en base al sistema de refrigeración. Que además hoy se transforma en el contexto actual en una gran oportunidad, ¿no? Porque como productor de carne de calidad, para Uruguay la gran oportunidad está en venderle al mundo. Por supuesto. Entonces, claro, hay toda una tecnología desarrollada durante todos estos años que permite que después de los sistemas de madurado, de los sistemas de envase al vacío, una cantidad de pasos que se fueron dando a partir de este hito histórico que hacen a la mejora de la calidad, de llegar en condiciones al consumidor, no solo de calidad, pero inocuidad, etcétera. Esto recién decía, Juan, de venderle al mundo. ¿Y cómo estamos ahora con el COVID-19? Y bueno, lastimosamente esto ha impactado también en el negocio. Hemos tenido, claro, tal vez desde la gripe española no hemos tenido 100 años atrás una pandemia de alcance tan diseminado en el mundo. Y con una afectación no solo a la salud humana, pero también al clima de negocios, al comercio. No hay una vacuna, no hay un antídoto todavía. Los especialistas lo estaban abordando en la nota previa. Y claro, las medidas que toman los gobiernos, el aislamiento social, la cuarentena, y por lo tanto tenemos restaurantes cerrados, no hay turismo, los aviones están todos parados en tierra. Es decir, no hay movilidad internacional para tratar de frenar, una vez que no existe por parte de la ciencia todavía una respuesta de una vacuna. Y eso hay una alteración de los mercados sin ninguna duda. Hoy estamos con un 25% por debajo del año pasado de lo que veníamos exportando. China como mercado destacado, tenemos 40.000 toneladas menos de exportaciones, esos son 120 millones de dólares menos que la industria ha facturado solamente para ese mercado. En el total de las carnes son 150 millones de dólares menos, que es menor facturación, menos trabajos de los uruguayos, menos divisas que ingresan, y eso es un impacto importante. En un sector que, entre otros, uno podría pensar que no es de los más afectados, lo que está pasando en el mundo es inevitable que pegue, pero ¿qué perspectivas hay en cuanto a que esto cambie? En realidad yo diría que todo lo que se refiere a alimentos ha sido menos afectado. Sí, claro. Porque fijémonos en la situación de los países donde la pandemia pegó más fuerte, se liberaba a la gente para ir a comprar sus alimentos, y evidentemente esto de alguna manera mantiene el comercio y el nivel de actividad porque la gente no puede dejar de consumir alimentos. Las perspectivas yo digo que son buenas. Estamos deseando a todos no tener que estar hablando permanentemente del tema del COVID y que esto haya pasado. Todo dependerá un poco de la respuesta de la ciencia, de la vacuna, de la normalización de los mercados. Hoy lo que tenemos, si consideramos que en el mapa mundo, y esto barrió de Oriente a Occidente, en el caso de China, el nivel de actividad está en un torno de un 70%, de un 70% a un 80%. Pero también los países están probando, porque tienen el miedo de la reinfección, y por lo tanto como que liberan, pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de retroceder, y eso también afecta a los mercados, porque no estamos hablando de una economía que está funcionando a un ritmo de normalidad, y por lo tanto está el prende y apaga, y eso también afecta a los mercados. Ayer hubo una marcha atrás en Corea del Sur, por ejemplo, que volvieron a cerrar parte de Seúl por un brote. Era de los países más evolucionados, que más testeaba, y sin embargo de repente se dispara la infección, y ahí hay una especie de cierre. También tenemos un factor que es importante en el mercado interno, que es la incidencia de la carne importada. El 29% de lo que estamos consumiendo hoy en Uruguay es carne de la región, carne fundamentalmente de Brasil, algo de Paraguay, y eso también habla... La tercera parte, ¿eso en términos históricos como...? Creo que nunca se ha dado un volumen tan importante. Y eso habla a las claras de lo que ha ocurrido en la región por temas vinculados al COVID y no COVID, porque también hay problemas institucionales en Brasil, problemas del pago de la deuda y problemas económicos en Argentina. Y estos países, por su propia debilidad de su economía, han generado devaluaciones mucho más fuertes que la nuestra. Entonces eso tiene impacto en el valor de la materia prima, de los ganados que se compran en esos países, que están mucho más baratos que en Uruguay, y por lo tanto les confiere una competitividad que en terceros mercados compite contra nosotros. Y ya que estamos hablando de impactos, ¿cómo impacta también, de alguna manera, que no está tan generalizado, pero los números cada vez son mayores, de estos cambios en la alimentación, en cuanto a intentar, en algunos países, sustituir la carne por otro tipo de alimentos? ¿Eso cómo ha impactado el auge, de alguna manera, del veganismo, el vegetarianismo, de gente que consume carne, pero un poco menos por el tema de la conciencia de la dieta? Y el desarrollo de carne sintética, que en muchos lugares se está haciendo. Incluso aquí en Uruguay se encuentra carne sintética. Miren, la parcela de consumidores que se pierde por esas fracciones es mínima frente a la gente que se está incorporando al consumo. Es decir, Asia tiene un nivel de consumo de carne vacuna de 5 o 6 kilos, cuando en el mundo desarrollado está en torno de 30. Entonces hay mucho por crecer. La demanda internacional va a ir en crecimiento. Recordemos que en China, que es el principal demandante de proteína de origen animal en el mundo, tiene la pandemia del COVID y tiene la pandemia de la peste porcina africana que ha diezmado su rebaño porcino, que es la principal fuente de aprovisionamiento que tiene. Por lo tanto, también hay un déficit de proteína muy grande. Y no estamos hablando solo en China. Si hablamos de 5 países de Asia en cuanto a Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas, son 500 millones de consumidores más que están a un nivel muy bajo de demanda. Y hay una especie de vuelco hacia, en la medida que esos países generan crecimiento y generan un mejor ingreso, un vuelo hacia la mejor alimentación. No, y también considerando que en este momento el origen del coronavirus se rastrea en mercados de animales salvajes, que son comunes, ya hablamos acá con un antropólogo de comida, que son comunes en China, quizás la limitación por parte de ese consumo o el miedo que tenga la gente a consumir en esos mercados impulse también ser una oportunidad. Sin duda, hace parte de la idiosincrasia en China, pero después de siete semanas de cuarentena, yo creo que los... Sí, nadie va a querer comer un musiquillo. Nadie va a querer ir al... Si se confirma la tesis del mercado húmedo de Wuhan, vamos a tener una prohibición de ese tipo de consumo y una concientización por parte de la gente. Ya está prohibida, lo que hacen es que funcione legalmente por un tema de que la gente tiene que comer igual. Por supuesto, pero nosotros apostamos a que el consumidor post-COVID va a ser mucho más interesado en los aspectos de inocuidad y de seguridad alimentaria. Y yo creo que las carnes uruguayas ahí se posicionarán de una forma mucho mejor de que el otro porque tenemos las condiciones más que nadie por la trazabilidad, por el sistema productivo, por la calidad de nuestra industria, por la seriedad que el Uruguay ha cumplido siempre sus contratos y que tiene un nombre a nivel internacional que tenemos todos que desarrollar y preservar. Hay que jugar con eso, siempre hay que tener un equilibrio con el precio también, ¿no? Porque tampoco es infinita la calidad. Me refiero, por ejemplo, para competir con Argentina. Pero tampoco podemos estar a la danza de los vaivenes macroeconómicos de nuestros vecinos. Es el gran problema que tenemos nosotros porque estamos en un área integrada pero también esas oscilaciones de lo que ocurre con las monedas de nuestros vecinos es un tema que parece que no tiene fin y también nos termina afectando nuestra competitividad. Bueno, Argentina acaba de anunciar el Banco Central que va a ampliar, a duplicar, o que puede, tiene la potestad, la base monetaria en un año. Esto quiere decir que el dólar se puede ir al doble. Justamente yo creo que nuestra estrategia es apuntar a los temas de calidad y inocuidad también amigables con el medio ambiente porque nuestro sistema productivo tiene un balance positivo de carbono porque nosotros, si bien los rumiantes generan emisiones de gases de efecto invernadero pero también las pasturas fijan carbono entonces, por lo tanto, nuestro balance es positivo y me parece que desde el lado de los ambientalistas también vamos a ser vistos en la medida que nosotros podamos revelar datos propios fidedignos que nuestro sistema productivo no afecta al medio ambiente. Fernando, hablaste, cuando asumiste, de modernizar el INAC. ¿Qué se necesita modernizar? Tenemos un marco legal que es del año 84. Son 36 años transcurridos y por lo tanto es una ley pensada para otra época. Nosotros entendemos que están dadas otras condiciones. Era un INAC mucho más intervencionista, es una ley de la época de la dictadura donde la intervención del Estado era mucho más fuerte y evidentemente hay una evolución de una industria que ha madurado, de un proceso productivo que también ha evolucionado. Tenemos otros mercados, otras realidades y por lo tanto entendemos que modernizar el marco normativo que rige el INAC, no sólo por el INAC, pero también con una intención del Poder Ejecutivo de revisar un poco en términos generales la institucionalidad agropecuaria como un todo para alinearla, para ponerla en forma complementaria y que tengamos seguramente en lo que son nuestras cadenas productivas agropecuarias una fortaleza institucional que la tenemos, pero que tenemos que proyectar más hacia el futuro. ¿Por qué? No sé si lo corté, pero le iba a preguntar, es un poco un cambio usted de tema, ¿por qué pidieron una investigación sobre las tarjetas corporativas de los anteriores presidentes? Bueno, en realidad fue una solicitud de la Junta de Transparencia y Ética Pública que nos llegó a través de, como asesores de la Fiscalía, estamos informando esos gastos y detallándolos y sin perjuicio de ello iniciamos una auditoría de gestión y de procesos normal en un inicio de gestión administrativa para tener todo controlado y refrendado respecto al pasado. El INAX siempre tiene auditorías anuales, auditorías independientes de su gestión año a año y eso es corroborado por las entidades que participan en ellas, las gremiales de la industria, las gremiales de la producción, pero independientemente de eso, ante un cambio nosotros decidimos, y con el apoyo de la Junta, realizar una auditoría para dejar todo correctamente planteado. ¿Pero se presume de alguna irregularidad? ¿Cómo? ¿Se presume de alguna irregularidad? No hay una presunción en realidad y no hay ninguna animosidad de carácter personal ni político de los anteriores jerarcas. Lo que sí hay es evidentemente algo que tomó notoriedad pública, que es un pedido de la Fiscalía a través de la Junta de Transparencia y Ética Pública de gastos que se entienden que solicitan mayor explicación. Yo vi el planillado, lo vi hace bastante, porque un ciudadano lo había pedido y se lo dieron, y una cosa me llamó la atención, la compra de varias cámaras digitales en viajes, supuestamente para un departamento de prensa, el INAC, y entonces en dos años, en unos cuantos años, había la compra de tres o cuatro cámaras digitales en viajes, que me resultaba raro que una institución compre las cámaras digitales para prensa durante viajes de sus presidentes. Claro, eso es una modalidad que el jerarca adoptó. ¿Están las cámaras, por lo menos? Si las cámaras están en el inventario, no hay problema, si las cámaras no están, habrá que investigar a dónde fueron a parar. Eso es lo que se va a revisar un poco ahora. Es lo que se va a revisar y informar lo como corresponde a la Fiscalía. ¿Hubo algún lío estos días entre carniceros e inspectores de la Intendencia de Montevideo? ¿Los carniceros denunciaron al INAC lo que estaba pasando? ¿Cómo fue la situación? ¿Cuál es el rol del INAC? ¿Y en qué quedaron, digamos? Bueno, el rol de inspecciones en las carnicerías, en lo que tiene que ver con carne, es del INAC. También es concurrente la Intendencia porque, como sabemos, para tratar de enfrentar de mejor manera la competencia, las carnicerías muchas se han transformado en una especie de mini mercados, almacenes, porque incorporan otros rubros que son no cárnicos. Y en ese capítulo es donde tiene la Intendencia. Entonces, lo que hicimos frente a la solicitud de la Unión de Vendedores de Carne, con la cual, y los otros gremiales de carniceros y otros carniceros independientes que nos hicieron llegar alguna queja de los procedimientos. Porque estaban los inspectores de la Intendencia avanzando un poco más en lo que les corresponde. Un poquito más allá por el tema del COVID, y que querían interiorizarse de todo un aspecto de higiene, de manejo. Entonces, para definir bien las competencias, nos reunimos con el Secretario General, que nos atendió muy bien, junto con el Director del Área de Convivencia Ciudadana, que es la que tiene a su cargo todos estos temas de inspección. Y pusimos, evidentemente, las definiciones claras de las competencias de cada uno, inclusive con una complementación, como tiene que ser, del trabajo de INAC con la Intendencia con los comerciantes. Hoy celebramos el 29 de mayo, Día de la Carne, y los carniceros están más tranquilos con esta reunión. Y pueden estar comercializando sus productos con buenas ofertas, como tienen ellos, inclusive con, siendo 29, como se repite, hicieron con sus colegas que venden pastas un convenio de vender el peseto relleno con la pasta, y creo que es una buena combinación. Andá bien. Sin duda. Un combo. Me estoy haciendo huele a boca desde hace rato. Podemos sugerir a la gente de la cocina. Hoy el menú, muchísimas gracias por acompañarnos. por todo por la invitación. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!